Cariñito donde te hayas, que te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo de la guerra Te vieron cuando pasabas por San, por Nueva Italia Caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando Si saben de dónde están, por quién ven esta vida Díganle que ando de Saguayo y voy Pa' Ciudad Hidalgo Y así se baila en la sierra, compa Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella Ya me sueño acariciando esa carita morena Aguapa, iré a buscarte, te acamparo y pedernales Pascuaro y vía escarante, también a río de Rosales A ver si logro encontrarte, para remeliar mis males Caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando Si saben de dónde están, pa' qué ven esta vida Díganle que ando de Saguayo y voy Atlántico, 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 Atlántico Gracias por ver el video